Hola que tal amigos, en este capítulo lo que vamos a hacer es realizar el CRUD para los POS de nuestro blog entonces lo primero que deberíamos hacer es generar las 7 rutas necesarias para hacer un CRUD entonces eso vamos a hacer, vamos a dirigirnos a Visual Studio Code, yo actualmente ya tengo abierto el proyecto y vamos a dirigirnos a nuestra carpeta de rutas, a la carpeta de Routes y vamos a abrir el archivo admin.php aquí vamos a generar un nuevo grupo de rutas con ROW RESOURCE y vamos a indicar que la URL de este grupo de rutas va a iniciar en POS y también vamos a darle un nombre a este grupo de rutas, vamos a decirle que este grupo de rutas va a comenzar con admin.pOS ahora vamos a generar un controlador que se va a encargar de administrar estas rutas entonces vamos a abrir la terminal y voy a escribir php artisan makecontroller vamos a indicar que este controlador se va a encontrar dentro de una carpeta llamada admin y se va a llamar POS controller pero adicionalmente quiero que este controlador se cree con los 7 métodos necesarios para hacer un CRUD entonces voy a ponerle un guión R y le doy enter el controlador ya se generó, ese controlador se ha generado dentro de la carpeta app, http, controllers, admin y lo tenemos acá POS controller, lo vamos a abrir aquí voy a importar ese controlador, voy a poner un use, POS controller tenemos dos, uno que se encuentra dentro de la carpeta controller y otro que se encuentra dentro de la carpeta controller y dentro de una carpeta llamada admin vamos a seleccionar el segundo y luego le damos el control de estas rutas a ese controlador acá llamo al controlador POS controller y le paso el método class ahora nos dirigimos al controlador POS controller por acá vamos a importar al modelo POS voy a poner use POS y luego vamos a cambiar donde veamos ID vamos a recibir la variable POS y vamos a indicar que se trata de una instancia del modelo POS ahora vamos a venir acá aquí vamos a pedir que nos retorne una vista esta vista se va a encontrar dentro de una carpeta llamada admin dentro de una carpeta llamada POS y se va a llamar INDEX voy a copiar esto lo voy a pegar acá pero aquí vamos a ponerle create me dirijo acá la vista acá se va a llamar show y le vamos a pasar como parámetro al objeto POS copio esto vengo acá lo pego pero acá la vista se va a llamar edit perfecto ahora vamos a crear esas vistas para lo cual vamos a dirigirnos a la carpeta resource view admin y acá vamos a crear una nueva carpeta una carpeta que se va a llamar POS y dentro de la carpeta llamada POS vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar index.blade.php create.blade.php edit.blade.php y show.blade.php ahora a cada una de estas vistas le vamos a extender la plantilla admin.lt que la teníamos en esta vista entonces voy a copiar toda esta estructura y voy a empezar a pegarle en cada una de estas vistas pero aquí en la vista index en el título vamos a poner listado de POS acá en la vista create vamos a poner crear nuevo POS en la vista edit vamos a poner editar POS y en la vista show vamos a poner detalle del POS muy bien vamos a cerrar todo esto no vamos a quedar solo con la vista index y ahora nos vamos a dirigir a nuestro archivo de configuración de admin.lt este archivo de configuración se encuentra en la carpeta config y se llama admin.lt este link que tenemos acá lo vamos a eliminar solo quiero que esté este que dice administrador estos dos links y luego vamos a empezar acá acá que dice label vamos a cambiarlo por opciones de blog y acá quiero que haya dos links el primer link va a decir lista de POS y el segundo link va a decir crear nuevo POS vamos a eliminar este atributo que tenemos acá y vamos a decir que este link apunte a la siguiente ruta a la ruta admin.pos.index y el link de abajo vamos a indicarle que apunte a la ruta admin.pos.create ahora este link que tenemos acá quiero que lleve el siguiente icono voy a poner acá icon y le voy a asignar las siguientes clases voy a copiar esto lo voy a pegar en el otro pero acá el icono va a ser fa file vamos a ver que tenemos hasta el momento voy a actualizar y tenemos lo siguiente voy a hacer clic a lista de POS y me redirige a la url blog.test slash admin slash post y vamos a empezar a trabajar en esta vista ahora acá nosotros deberíamos mostrar todo el listado de POS que le pertenece al usuario actualmente autentificado en este caso sería todo el listado de POS que le pertenecen a Víctor Arana Flores pero nosotros no solo deberíamos mostrar todo ese listado de POS sino que además deberíamos proporcionar de algún mecanismo que permita al usuario poder encontrar de una manera sencilla algún POS que quisiera editar imaginemos que el usuario en algún momento ha escrito un POS titulado programación en PHP pero él no se acuerda en qué momento lo escribió entonces a partir de un buscador el usuario debería poder ir escribiendo el título de ese POS y el listado de POS que se van mostrando debería disminuir ese comportamiento lo podríamos lograr con un plugin de jQuery llamado data table en el canal ya tengo un curso en el que explico a detalle cómo podemos trabajar con ese plugin así que si gustan acá en la parte de arriba del video les voy a dejar una tarjetita para que se puedan dirigir a ese curso pero con la finalidad de ver algo nuevo vamos a crear nuestro propio data table utilizando una tecnología que nos trae Laravel 8 llamado Lightwire nosotros cuando trabajamos con la plantilla que viene por defecto cuando instalamos un nuevo proyecto de Laravel de qué plantilla me estoy refiriendo de la plantilla layout app en esa plantilla ya está cargado tanto los estilos como los scripts de Lightwire son los que tenemos acá esto vendría a ser los estilos y esto vendría a ser los scripts son estos dos los que nos permite trabajar con Lightwire pero actualmente nosotros no estamos trabajando con esa plantilla nosotros estamos trabajando con la plantilla admin.lt si nosotros queremos utilizar Lightwire en admin.lt lo que tendríamos que hacer es lo siguiente vamos a abrir nuestro archivo de configuración de admin.lt el cual se encuentra en la carpeta config.admin.lt y una vez que estamos acá vamos a irnos a la parte final en la parte final vamos a encontrar el atributo Lightwire y como valor le han dado el valor de false lo que nosotros debemos hacer acá es cambiar este false por true y al hacer eso vamos a poder utilizar Lightwire dentro de la plantilla admin.lt perfecto para poder trabajar con Lightwire lo primero que tendríamos que hacer es crear un nuevo componente de Lightwire para crear un nuevo componente de Lightwire tendríamos que abrir la terminal y escribir el siguiente comando php artisan make Lightwire y vamos a darle un nombre a este componente por ejemplo le podríamos dar el nombre de post index pero adicionalmente vamos a indicar que este componente quiero que lo coloque dentro de una carpeta llamada admin y ahora voy a darle enter este comando me ha creado un nuevo archivo y ese archivo lo ha colocado dentro de la carpeta app http Lightwire y como le hemos indicado que lo coloque dentro de una carpeta llamada admin me ha creado una carpeta llamada admin y dentro me ha generado el archivo post index entonces lo voy a abrir básicamente lo que hace este componente es renderizar el contenido de una vista esta vista se encuentra dentro de la carpeta resource dentro de la carpeta view me dice que lo ha colocado dentro de una carpeta Lightwire dentro de otra carpeta admin y la vista se llama post index vamos a buscarla por acá encontramos la carpeta Lightwire por acá encontramos la carpeta admin y acá está la vista post index para poder utilizar este componente lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la vista donde queremos utilizar el componente vamos a reemplazar este p por una directiva de blade llamada Lightwire y vamos a indicarle que quiero que me traiga el componente que se encuentra dentro de la carpeta admin y se llama post index como menciono lo que va a ser este componente es renderizarme el contenido que coloquemos en esta vista muy importante siempre que nosotros utilicemos un componente de Lightwire la vista del componente debe tener si o si un div padre puede ser div puede ser un section puede ser un article pero debe haber una etiqueta padre a que me refiero que nosotros no podemos hacer lo siguiente un div acá debajo otro div y acá debajo otro div si nosotros quisiéramos colocar tres div lo que deberíamos hacer es encerrar todo eso dentro de un div padre si no hacemos esto nos va a dar un error muy bien para probar que está funcionando aquí voy a poner un h1 que diga este es un contenido de prueba voy a venir acá voy a actualizar y si se está renderizando correctamente se debería mostrar el título este es un contenido de prueba perfecto entonces el componente se está cargando correctamente ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a centrarnos en el componente de lightwire por acá voy a importar al modelo post luego dentro del método render vamos a tomar este método como si fuera un método de algún controlador aquí vamos a recuperar el listado de post que le pertenecen al usuario actualmente autentificado entonces aquí voy a definir una variable llamada post luego voy a llamar al modelo post le voy a pasar el filtro where y vamos a indicar que quiero que me filtre los post de acuerdo al campo user id el campo user id debe coincidir con el id del usuario actualmente autentificado para acceder al registro del usuario actualmente autentificado lo que debemos hacer es llamar al método out y luego acceder al registro user con esto hemos recuperado el registro del usuario actualmente autentificado luego vamos a pedir que nos devuelva su id entonces con esto lograríamos que nos retorne el listado de post que le pertenecen al usuario actualmente autentificado y por último vamos a pedir que nos lo paginen entonces aquí voy a poner paginate una vez que hemos recuperado esta colección se la vamos a pasar a la vista a la vista lightwire admin post index entonces por acá voy a pasar el método compact y le pasamos la variable post excelente ahora vamos a dirigirnos a la vista del componente y acá en la vista del componente vamos a hacer lo siguiente a este dip padre le vamos a dar la clase card luego adentro vamos a poner un dip con clase cardbody luego acá abrimos una etiqueta table a esta etiqueta le vamos a dar la clase table y table stripe luego dentro vamos a poner una etiqueta tgeat y una etiqueta tbody en la etiqueta tgeat vamos a abrir una etiqueta tr y dentro vamos a abrir tres etiquetas th en la primera etiqueta th vamos a poner el id en la segunda vamos a poner el name y en la tercera no vamos a poner nada pero vamos a especificar que esta columna quiero que ocupe dos espacios entonces voy a poner un colspan 2 luego en el tbody dentro vamos a poner un forish en este forish vamos a pedir que recorra la colección pos y a medida que vaya encontrando un nuevo pos lo almacene temporalmente en la variable pos luego vamos a abrir una etiqueta tr y dentro vamos a abrir cuatro etiquetas td en la primera etiqueta td vamos a imprimir el id del pos entonces llamo al objeto pos y accedo a su id voy a copiar esto lo voy a pegar acá pero acá vamos a especificar que quiero que me imprima el nombre luego acá imprimimos una etiqueta que diga editar a este href vamos a pedir que apunte a la siguiente ruta admin punto pos punto edit y este tipo de rutas necesita que le pasemos un parámetro que parámetro le vamos a pasar le vamos a pasar el objeto pos adicionalmente a esta etiqueta le vamos a dar las siguientes clases btn btn primary y para que sea pequeño un btn sm perfecto ahora en este td vamos a abrir un formulario este formulario quiero que apunte a una ruta similar a esta solo que esta ruta va a ser la ruta destroy y el método por el cual debemos pasarle es el método delete pero como el método delete no existe vamos a poner acá method pos y adentro escribimos la directiva de blade method y especificamos que el método por el cual queremos mandar es el método delete adicionalmente debemos pasarle el token csrf y acá imprimimos nuestro botón voy a poner un botón de tipo submit que diga eliminar y al botón le vamos a dar las siguientes clases btn btn danger y btn sm como ya vimos en capítulos anteriores para que estos botones se vean pegados al lado derecho vamos a darle la clase which 10 píxeles ahora vamos a ver que obtenemos regreso acá y vamos a actualizar veo la tabla pero no tiene ningún registro ahora porque no tenemos ningún registro lo que vamos a hacer es analizar nuestra base de datos voy a dirigirme a phpmyadmin voy a abrir la base de datos blog y vamos a abrir la tabla post nosotros hemos pedido que nos retorne todo el listado de post cuyo user id coincida con el id del usuario actualmente autentificado y el id de víctor aranaflores es el id 1 ahora vamos a ordenar de acuerdo al campo user id y lo que puedo apreciar es que el id con numeración más baja es el id 5 o sea actualmente el usuario victor aranaflores no tiene ningún post escrito vamos a dirigirnos un momento a la carpeta database luego la carpeta seeder y vamos a abrir tanto el post seeder como el user seeder a partir del user seeder hemos ingresado 100 registros de usuario a nuestra base de datos y a partir del post seeder hemos ingresado 100 registros de post en nuestra base de datos o sea aproximadamente equivaldría a un post por usuario sin embargo en este caso ninguno de estos post han sido asignados al usuario con id 1 entonces para asegurarnos de que el usuario con id 1 tenga post asignados lo que voy a hacer es lo siguiente voy a crear de igual manera un registro con mis credenciales pero solo voy a crear 9 usuarios más luego aquí no voy a crear 100 post sino voy a crear 300 post ahora voy a volver a correr estos seeders para que se vuelvan a generar los registros voy a escribir acá php artisan migrate fresh y ejecuto los seeders voy a esperar que este proceso culmine y luego retomo con el video muy bien los seeders ya se ejecutaron con éxito ahora vamos a regresar acá y vamos a actualizar al actualizar nos damos cuenta que ya existe cierta cantidad de posts asociados a este usuario por ejemplo tenemos el post con id 10 30 33 36 etc ahora lo que me gustaría sería que los últimos posts que haya creado aparezcan acá primero entonces lo que vamos a hacer es dirigirnos nuevamente acá vamos a cerrar ya esto nos vamos a centrar en el componente y acá antes de pedir que lo pagine vamos a pedir que lo ordene de manera descendente por el campo id si actualizamos esto ahora vemos que el post con id 293 aparece primero aquí debajo quiero que aparezca la paginación para poder movilizarnos a distintas páginas de esta colección que nos han devuelto para poder utilizar la paginación con Laravel Lightwire debemos importar la siguiente clase dentro de nuestro componente la clase whichPagination una vez importada debemos decirle que queremos utilizar esta clase y eso lo especificamos acá adentro voy a poner un use whichPagination ahora podríamos volver a la vista y acá debajo de este carBody vamos a crear un div más y a este div vamos a darle una clase de bootstrap que se llama cart footer y dentro de este cart footer vamos a imprimir nuestros links de paginación para imprimir nuestros links de paginación lo que debemos hacer es llamar a la colección post y luego pasarle el método links si volvemos acá y actualizamos vamos a encontrar que se están mostrando nuestros links de paginación pero se está mostrando todo feo lo que sucede es que Laravel por defecto cuando carga los links de paginación trata de mostrar estos links con los estilos de Tailwind sin embargo actualmente nosotros no estamos utilizando los estilos de Tailwind ya que nosotros estamos utilizando la plantilla admin y esta plantilla utiliza bootstrap para su diseño entonces lo que deberíamos hacer es indicarle a Lightwire que no trate de mostrar estos links de paginación con los estilos de Tailwind sino que utilice los estilos de bootstrap eso lo logramos haciendo lo siguiente vamos a volver a nuestro componente y acá vamos a definir una propiedad una propiedad de tipo protected esta propiedad debe llevar el nombre de página y acá vamos a indicarle que los estilos para la paginación debe mostrarlo con los estilos de bootstrap al hacer esto si yo vengo acá y actualizo veo que ahora sí los estilos de paginación se muestran correctamente y están siendo mostrados con los estilos de bootstrap como le mencioné al inicio aquí arriba nosotros deberíamos incluir un input de tal manera que cuando el usuario vaya escribiendo en este input se vaya filtrando la información de esta tabla entonces para lograr eso vamos a hacer lo siguiente vamos a venirnos a la vista del componente y encima de este car body vamos a incluir otro div un div con clase car header que también vendría a ser una clase de bootstrap dentro de este car header vamos a incluir un input y a este input le vamos a dar la clase form control venimos actualizamos y acá encontramos ese input luego vamos a darle también un placeholder voy a poner placeholder y el placeholder debe decir ingrese el nombre del post o de un post actualizamos y acá aparece el placeholder ahora lo que nosotros necesitamos es que a medida que vayamos escribiendo algo acá el componente se entere que hemos escrito algo para lograr eso tenemos que hacer lo siguiente vamos a irnos a nuestro componente al componente post index y acá vamos a definir una propiedad esta propiedad debe ser de tipo public y le vamos a dar el nombre de search luego vamos a pedir que se sincronice este input con esta propiedad o sea que a medida que nosotros vayamos escribiendo algo en este input ese valor que nosotros escribamos se le asigne automáticamente a la propiedad search para lograr eso lo que tenemos que hacer es escribir acá wire model igual y darle el nombre de la propiedad con el cual queremos sincronizarlo en este caso la propiedad se llama search ahora miren lo siguiente si esta propiedad yo la inicializaría por ejemplo escribiera acá texto de prueba volviera acá y actualizo esto como este input está sincronizado con esa propiedad ahora en el input dice texto de prueba pero no solo eso si yo vengo a mi vista y acá encima imprimiera el contenido de la propiedad search acá dice texto de prueba acá también dice texto de prueba pero si yo cambiara el valor de este input acá arriba también se ve reflejado y esto es una cosa magnífica entonces como ya sabemos que cualquier cosa que nosotros escribamos dentro de este input va a quedar almacenado en la propiedad search entonces nosotros podríamos utilizar esa información para agregarle un filtro más acá esto lo voy a poner en una línea aparte y esto en una línea aparte y por acá agrego un nuevo filtro voy a indicar que quiero que me filtre de acuerdo al campo name que coincida con lo que tenemos almacenado en la propiedad search pero ahora ¿qué ocurre? imaginemos que en nuestra base de datos tengamos almacenado lo siguiente curso de programación en PHP y ahora imaginemos que en el buscador el usuario escriba PHP si el usuario escribe PHP simplemente no le va a aparecer ese registro entre los resultados ya que lo que va a hacer este filtro es buscarme el post cuyo name diga exactamente PHP ahora si yo quisiera especificar que puede haber un texto antes de lo que sea que el usuario haya escrito en el input en este caso sería todo este texto lo que debería hacer es este valor que tenemos acá concatenarlo con un símbolo de porcentaje pero para que pueda reconocer este carácter como un carácter especial y no como una simple cadena lo que debemos hacer es como segundo parámetro de este método pasarle la cadena like al pasarle la cadena like entiende esto como un carácter especial y le estamos indicando que puede haber una cadena antes del texto que el usuario haya escrito en el input ahora puede que en nuestra base de datos no tengamos esto sino tengamos curso de programación en PHP avanzado o sea que puede haber un texto después entonces vamos a concatenarlo por adelante también con un símbolo de porcentaje entonces vamos a ver qué resultado tenemos voy a actualizar esto y voy a empezar a escribir por ejemplo voy a escribir EST y vemos que nuestro filtro está funcionando correctamente ahora quiero que se percate del siguiente voy a cortar este valor me voy a dirigir a la página número 3 y ahora estando en la página número 3 voy a intentar buscar eso mismo hace un momento voy a escribir EST y voy a apreciar que no aparece ningún solo registro pero ¿por qué no me está mostrando ningún solo registro si hace un momento si me mostró? lo que sucede es que ese registro si lo tenemos almacenado en la base de datos pero no existe ese registro en la página número 3 y esa es la razón por la que no se nos está mostrando ningún registro actualmente entonces lo que nosotros deberíamos lograr es que a medida que nosotros vayamos escribiendo algo acá la información de la página se resete o sea retorne nuevamente a la página 1 para lograr eso tendríamos que hacer lo siguiente aquí en el componente vamos a agregar el siguiente método voy a poner public function updating search este método updating search se va a activar únicamente cuando el valor de la propiedad search cambie entonces como se va a activar únicamente cuando el valor de la propiedad search cambie lo que podría hacer es acá solicitar que me resete la información de la paginación que me retorne nuevamente a la página número 1 para lo cual vamos a hacer lo siguiente vamos a llamar al método reset page al hacer eso logro que a medida que vaya escribiendo algo acá se elimine la información de la página vamos a actualizar sigo en la página número 3 pero si ahora escribo e veo que la información de la página desaparece y me encuentro nuevamente en la página número 1 entonces podría volver a filtrarlo de acuerdo a est que más debería lograr lo que debería lograr es que si es que no se encuentra ningún registro en nuestra base de datos no se nos muestre esta tabla que vemos acá sino que en su reemplazo nos muestre un mensaje que diga no se encuentra ningún registro para lograr eso podríamos hacerlo de la siguiente manera vamos a irnos a la vista del componente y estos dos dip que tenemos tenemos acá tanto el car body como el car footer lo vamos a encerrar dentro de una condicional de blade voy a poner if y encierro estos dos dip acá voy a preguntar si existe cierta cantidad de pos que coincidan con esos parámetros para lo cual llamo a la colección pos y le paso el método count si existe por lo menos un registro se va a mostrar estos dos dip que tenemos acá tanto la tabla como los links de paginación en el caso de que no exista ningún registro lo que quiero que ocurra es que me muestre el siguiente mensaje no hay ningún registro vamos a probar vamos a actualizar se muestra la tabla con los links de paginación y si escribo esto me sale no hay ningún registro para que se vea mejor esto lo voy a encerrar dentro de un car body vamos a actualizarlo ahora si escribo y me sale el mensaje que me dice no hay ningún registro si quieren ver una alternativa para poder lograr esto recuerden que en el canal tengo un curso en el cual les enseño a cómo utilizar el plugin data table el tema de los posts va a ser un tema bastante amplio así que voy a dividirlo en varios videos en el próximo video vamos a ver cómo crear un nuevo post cómo editar un post y cómo eliminar un post si te interesaría convertirte en mecenas de este canal en la descripción del video te voy a dejar los links tanto de mi cuenta de Patreon como de mi cuenta de Paypal sin más me despido y nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos